Escucha Dios Escucha Dios Si tu amor se rompe el hechizo Dios me es sin ti Yo no puedo vivir Escucha bien mi vida Si tú no estás conmigo Yo no quiero la vida Si yo no estoy contigo Escucha bien mi vida Escucha lo que digo Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Escucha bien mi vida Escucha lo que digo Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Y es que me dice tu amor es sin control Y se me rompe el corazón ProLatinRemix.com For the latest Latin remixes ¿Cómo estás conmigo? No quiero la vida No quiero la vida No quiero la vida Si tú no te rompe la vida